La renuncia del senador Uribe a su curul y su posterior retractación a esta decisión todavía da de qué hablar en todos los partidos. Para unos es una opción respetable de su fuero interno, pero para otros es una forma de distraer la atención sobre su situación judicial. La retractación de Álvaro Uribe de presentar su renuncia al Senado para afrontar el llamado y tacatoria de la Corte generó revuelo político como su fallido retiro del Congreso. Como un sainete en el que se está buscando eludir el problema de fondo que es su responsabilidad al ir a testificar y a rendir indagatoria ante la Corte Suprema. El senador Jorge Enrique Robledo aseguró que Uribe tiene derecho a la presunción de inocencia, pero cuestionó que de otra parte el uribismo ponga en duda la presunción de legalidad con que actúan los magistrados. Es meterle miedo a la justicia, es desacreditar a la justicia, es ponerse por encima de ellos, es notificar a todos los jueces de Colombia que él es intocable y no solo él sino el Centro Democrático. Del otro lado los congresistas de la bancada uribista le agradecieron a su jefe político no haber renunciado. Que con su renuncia o sin renuncia la Corte Suprema no va a perder su competencia y no lo hace por eso, él le ha puesto la cara al país. Hay un sector de la opinión que jamás va a estar tranquila con ninguna decisión que tome el expresidente Uribe por un odio visceral que sienten hacia su figura. El partido Farc no cree la versión del uribismo y asegura que se trata de un cálculo político y judicial. Uno supone que está orquestando cualquier cosa, pero algo está determinando para que él haga semejante escándalo. El partido conservador que ahora hace parte de la coalición de gobierno defendió el derecho del senador Uribe a defenderse sin abandonar el Congreso. Bueno, yo creo mucho en el presidente Uribe, soy antioqueño, no soy del Centro Democrático, pero conozco toda su historia y lo que le ha servido a este país. Cambio Radical, la U y Liberal, que hoy harían parte de la coalición de gobierno, coincidieron sin embargo en pedir respeto a las decisiones de la justicia. Cualquier situación que haya habido no puede provocar en riesgo la majestad de la justicia que representaba por los jueces. No importa quién esté tomando decisiones, lo que va a hablar duro son las pruebas. Acto por escuchar las voces de los pollitos que se quedaron sin el papá en el gallinero y con esa vocación de pater family, pues se quedó a respaldar a sus senadores huérfanos a una costa de su propia seguridad jurídica. Desde el Partido Verde aseguran que el país tiene otros problemas para que el caso Uribe eclipse a la opinión pública. El país de verdad es el de la gente fregada porque no tiene salud, porque no tiene empleo. La semana entrante podría continuar el debate sobre el caso Uribe.